Muy buenas a todos y bienvenidos a SPF Team Fishing. En el tutorial de hoy os traemos 3 pajaritas que han sido las que mejor nos han ido en esta temporada y son las más económicas sorprendentemente para nosotros. Y no olvides quedarte hasta el final porque la última pajarita que os vamos a enseñar es la que más resultados nos ha dado. Dentro vídeo. En primer lugar os traemos este pajarito. Su precio es sorprendente porque vale apenas 1,50€. Lo podéis encontrar en cualquier decaldón de vuestra zona. Esta pajarita nos ha dado muchos resultados. De hecho mi récord de calamar este año primeramente fue con esta pajarita. Queremos destacar que su color rosa es el que más cuadra con las pajaritas que hemos tenido y que mejor han funcionado. El color rosa parece que en esta zona de Murcia funciona bastante, bastante bien. Por otra parte esta pajarita se ilumina bastante. Es una pajarita que se ilumina mucho. De hecho nos ha funcionado tanto con iluminándola como sin iluminarla. Y esta pajarita es un precio imbatible. ¿Vale? Un euro y medio. La puede comprar casi todo el mundo y va genial. Vale. ¿Estás? Puta madre. Puta madre. En primer lance. En segundo lugar y de la marca Williamson, que son las nuevas pajaritas que ha sacado este año de caldón, que son las más premium, por así decirlo. Tenemos esta que es violeta con holografía de caballo. La verdad es que estas poteras nos han dejado bastante sin palabras. Son de 3 y medio, ¿vale? Para que sepáis el tamaño. 3 gramos y medio. Tienen unas poteras súper afiladas, ¿vale? Nos han dejado muy perplejos. Y esta pajarita pues es un acabado ultra realista porque la tela que tiene refleja perfectamente la forma de un pez. Y la verdad es que esta pajarita también nos ha dado muchas capturas, sobre todo a mí. Y por apenas creo que son 5 o 7 euros podéis conseguirla ante caldón. La verdad es que está muy bien esta pajarita. Os dejaremos los enlaces para que podáis acceder a ellas fácilmente y sepáis cuáles son exactamente. Y nada, básicamente de nuevo el color violeta vuelve a darnos muchos resultados. De nuevo volví a batir mi propio récord con esta pajarita. Y al fin y al cabo esta temporada ha sido la que mejor resultado me ha dado. Y como no, la famosa pajarita que nos había estado preguntando hasta ahora. Y la que mejor resultado nos ha dado. Con un color blanco por abajo y por arriba un rosa. Como no, otra vez el color rosa vuelve a funcionar. En este caso, pues la cabecita de color verde. En 3 gramos o 3 gramos y medio creo que es. De la marca DTD. Esta vez sí que esta pajarita sube un poquito de precio. Creo que se nos va a unos 10 euros o así. También os dejaremos el enlace en la descripción para que podáis comprarla si queréis. Y esta pajarita es la que más resultados nos ha dado en esta temporada. Temporada 2020. Impresionante. Cuando otras pajaritas no funcionaban, esta ha marcado claramente la diferencia. Por si os lo preguntáis, sí que glow, ¿vale? Sí que brilla. Pero es un glow un poco más atenuado. No es tan potente. Y nada chicos. Básicamente, esta pajarita es un comodín de pesca. Las poteras son muy buenas también. Como no, de la marca DTD que tiene su renombre. Otra cosita que os queríamos enseñar y que seguramente será de mucha utilidad es la linterna que nosotros utilizamos. Esta linterna la hemos adquirido este año y la verdad es que por unos 18 euros, que creo que vale, os puede ir muy muy bien, ¿vale? Nosotros la hemos utilizado, la carga en 3 horas o así y te puede aguantar perfectamente 2 o 3 salidas. Son con las que hemos grabado los vídeos. La verdad es que va muy bien. Os dejaremos también el link en la descripción. Y nada pescadores, muchas gracias por estar aquí. Y ya sabéis los X que os van a funcionar, que a nosotros nos han funcionado de nuestra experiencia, ¿vale? Y apenas por 10 euros, de 1 a 10 euros podéis comprarlos perfectamente. Son precios muy buenos. Y con esto queremos demostrar que no hace falta siempre un llamasita para poder triunfar en la pesca. Un saludo, suscribíos al canal, no olvidéis darle un buen like y nada, ya nos veremos en un siguiente vídeo.